Me voy a HRF, pongo a algún competidor mío directamente, ¿vale? ¿Un competidor de qué? De mi producto o servicio, ¿vale? Pues pongo, por ejemplo, a alguien que yo sepa que se dedica a la parte de Facebook Ads, ¿vale? Pongo a Vilma, por ejemplo. En Site Explorer, ¿vale? Recordad, analizamos la página web en Site Explorer. ¿Y la haces para la competencia? Sí, he ido directamente a la competencia, ¿vale? Y me saco sus palabras clave. Vale, ya estamos aquí. Ahora tenemos que ir a la parte de recordar siempre de mejores páginas. En búsqueda orgánica, mejores páginas. Fijaros que Vilma, como es un proyecto que tiene un montón de páginas, hay muchas que no tienen ningún tipo de relación. Entonces lo que voy a hacer directamente es buscar las que incluyan Facebook, las que incluyan publicidad y las que incluyan Instagram. Y ya está, ¿vale? Voy por Facebook, ¿vale? Sí, lo te lo explico. Voy por Facebook, Pixel, ¿vale? Es una que me interesa. Voy viendo aquí, y las que voy viendo que me interesan, solo las que voy viendo que me interesan, las abro en una nueva pestaña, ¿vale? Fijaros, publicidad en Facebook, Puso Facebook Ads, Vox Facebook, ¿vale? No estoy exportando todas. Flecha no me interesa, Facebook Overlight no me interesa, ¿vale? Entonces fijaros que solo exporto las que puedan ser interesantes. No me fijo en el volumen ni nada, solo que estén relacionadas con lo que yo ofrezco. Ya hacemos después la fase de validación, ¿vale? Entonces, solo estoy haciendo las que me interesan. Y seguiríamos así, ¿vale? ¿Qué hago ahora? ¿Vale? Aquí tenemos esta parte, ¿no? Una de las que hemos abierto, que era Facebook Ads. Ahora lo que cogemos es irnos a todas. Las que están relacionadas con Facebook Ads. ¿Vale? Y ahora, lo que vamos a hacer es fijaros que nos ha sacado muchas más interesantes que antes no habíamos encontrado en Milma. Por ejemplo, Facebook Ads Precios. ¿Lo veis? Tenemos más relacionadas. Facebook Ads Manager, Facebook Ads. Cursos Facebook Ads que también sí que lo hemos sacado antes. Tal, tal. ¿Qué hacemos ahora? ¿Veis este plus de aquí? Lo que hacemos es hacerle clic aquí. Porque lo que voy a hacer es ponerlas en una etiqueta. ¿Vale? Me voy a agrupar todas las de este producto. Que es, o servicio mejor dicho, de Facebook Ads. En una etiqueta que voy a llamar Facebook Ads. Entonces, yo lo que hago es que no tengo que exportar todas. Únicamente las meto en una categoría donde yo etiqueto esas palabras. Y cuando yo quiera esas palabras, voy a esa etiqueta y ya tengo todas. ¿Vale? Y no tengo que exportar todo el documento. Es decir, aquí voy a meterle una lista que sea, por ejemplo, Traffickers Digital, por ejemplo. O publicidad en redes sociales. ¿Vale? Como la categoría del blog, por ejemplo, podría ser. Publicidad en redes sociales. ¿Lo veis? Que es la categoría del blog. ¿Qué os he dicho antes? Con lo cual, eso lo hago con todas las que yo considere que son interesantes. Facebook Ads es interesante. Pues la meto. ¿Vale? Ya la está metida. Facebook Ads Manager es de donde se hace la publicidad en Facebook. Con lo cual, me interesa, pues la meto. ¿Vale? Facebook Ads Precios. Me interesa también. ¿Vale? ¿Por qué? Os recordad que había diferentes combinaciones de palabras clave que estaban en el embudo de ventas. Más arriba o más abajo, dependiendo de lo que se busca. Alguien que busca precios en Facebook Ads es porque quiere saber cuánto cuesta la publicidad antes de invertir. Con lo cual, a mí me interesa. ¿Vale? La voy metiendo aquí. Luego analizo la intención de búsqueda. Yo aquí no estoy... Luego sí que tengo que analizarlas una a una. Ahora solo estoy exportando. ¿Vale? Entonces, curso Facebook Ads también me interesa. Porque si ofrezco después formación, me interesa aparecer por curso Facebook Ads. Pues la voy apuntando. ¿Vale? ¿Lo veis? Facebook Ads Leach es un tipo de anuncios de Facebook que es para captar clientes potenciales. Con lo cual, quien quiera clientes potenciales va a buscar esto. Con lo cual, a mí me interesa porque en las campañas se hace este tipo de cosas. ¿Vale? Pues la voy apuntando. ¿Vale? ¿Vale? Campañas Facebook Ads. Ya la tengo puesta. Y esto es tan sencillo como que lo hagáis vosotros así. Es decir, esto no es cuestión de herramientas. Esto es cuestión de que leáis las palabras y veáis si tiene sentido o no. Si tenéis dudas de si es buena o no, cogéis y la abrís en modo incógnito esta palabra y la validáis. ¿Vale? Es decir, por ejemplo. Soporte Facebook Ads. ¿Vale? Vamos a ver si esta palabra nos puede interesar. ¿Qué hacemos? La copiamos. La abrimos en incógnito. Porque yo aquí estoy pensando. ¿Esta palabra me es interesante? ¿Sí o no? Pues en función de lo que me aparezcan los 10 primeros resultados veré si es interesante o no. Si yo pongo esto. Fijaros. Servicio de ayuda Facebook. Aquí aparece primero Facebook. Ahora aparece una persona que se dedica a publicidad. Esta que es una... Será una... Será una agencia. Entiendo. Por el nombre. ¿Vale? Vídeos. Este hace publicidad. Este tiene agencia. Tiene agencia. Hace publicidad. ¿Me es interesante entonces? Aparece gente que hace publicidad en Facebook Ads. Y cuando puedes contactar en Facebook para ese tipo de cosas es porque tienes problemas con tus campañas. O no te aprueban los anuncios. O te han variado la cuenta publicitaria. Cualquier tipo de cosas. Con lo cual, ¿podría ser interesante? Sí. ¿Vale? La analizamos en modo incógnito. Y ya está. ¿Vale? Bueno. La Bia pregunta si tienes Facebook Ads, Facebook y precio Facebook Ads, ¿seleccionas las dos? No. Selecciono una. La que tenga más volumen. Después yo cuando haga el estudio de palabras clave de ese artículo ya busco todas las combinaciones posibles con precio Facebook Ads. pero ya solo me quedo con la que tenga más volumen es decir, recuerda que hay dos fases estudio de palabras claves del proyecto y después estudio de palabras claves del artículo es decir, aquí no tengo que sacar todas las combinaciones me quedo con una sola única combinación cuando yo haga el estudio de palabras claves del artículo, ya saco todas las combinaciones posibles de esa palabra clave pero aquí solo la principal vale, entonces fijaros, experto en Facebook Ads la apunto, Facebook Ads Video la apunto, tutorial Facebook Ads la puedo apuntar también vale lo mismo seguimos haciéndolo con las otras pestañas que hemos abiertas así, Mónica tal y cual lo estoy haciendo ahora ahora estamos con publicidad en Facebook, vale hemos analizado esta palabra clave me voy a todas sus posibles combinaciones y obviamente otra que me interesa es publicidad en Facebook pues cojo, le doy la etiqueta aquí es para crear unas etiquetas yo como ya la he creado pues me voy a la de publicidad en redes sociales ¿qué? ah, vale tengo que actualizar esto porque antes no estaba lo mismo, vale hacemos el plus y la metemos en nuestra categoría de publicidad en redes sociales vale, lo que respondía lo que te respondía Javi ahora fíjate, también aparece Facebook Ads Precio antes y ahora aparece publicidad en Facebook Precio ante la duda ¿qué hago? abro esta control C me voy a modo bicóndito y pongo esta y pongo la otra que decía Javi ¿vale? aparecen los mismos resultados sí, lo veis con lo cual es la misma intención de búsqueda me quedo con la que más volumen tenga ahora y después ya con el estudio de palabras clave ya saco las diferentes combinaciones ¿lo veis? y seguimos ¿me interesa mi publicidad gratis en Facebook? ¿a mí me interesa alguien que busque publicidad gratis en Facebook? no ¿vale? yo creo que paguen por eso con lo cual este la descartaría por mucho volumen que tenga ¿vale? 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 seguiríamos bajando vamos a otra combinación esta ya la hemos puesto antes con lo cual vamos a otra combinación vamos por ejemplo a esta aquí ¿vale? cibu pixel que también la hemos sacado de Vilma y fijaros que solo estoy sacando todas las palabras de una misma página es decir no me he puesto ni a pensar yo no he hecho el brainstorming ni nada únicamente estoy sacando ya directamente todas las competencias lo mismo aquí nos analiza esta palabra que hemos puesto ¿vale? esta y lo que hago yo aquí es ver diferentes ideas de palabras clave que están relacionadas con ese término pues cojo y la principal es esta Facebook pixel ¿vale? pues me la añado a mi listita de publicidad en redes sociales ¿vale? como todas las que aparecen son Facebook pixel no hace falta que añada todas estas porque esto lo haría yo cuando haga el estudio de palabras clave de este artículo y ahí sacaré diferentes intenciones de búsqueda para ver si por ejemplo quien busca que es Facebook pixel también es el mismo que busca como crear un pixel de Facebook ¿lo veis? pero eso ya lo hago yo para el estudio de palabras clave del artículo aquí solo saco variaciones principales vale esto mismo podemos hacerlo con lo hemos hecho con Facebook podemos hacerlo con publicidad porque también está relacionado con nuestro modelo de negocio ¿no? lo tenemos ahí pues fijaros que aquí tenemos también publicidad en Instagram tipos de anuncios publicidad en Twitter también podríamos meter ¿vale? pues fijaros abrimos publicidad en Instagram y todo esto es de la competencia ¿vale? vamos a todos los términos como siempre y analizamos las que sean interesantes como antes y las que sean interesantes hacemos un plus y lo añadimos a nuestra categoría de publicidad en redes sociales ¿lo veis? vale todo esto lo haría con todas las posibles combinaciones tanto para publicidad en redes sociales como publicidad en Facebook como publicidad en Instagram ¿lo veis eso? ¿por qué? porque está relacionado con mi servicio pero os he dicho que el siguiente paso sería buscar las palabras clave por público objetivo ¿no? y que eso está relacionado ¿con qué? ahí tenemos que saber qué páginas visita nuestro público objetivo entonces por ejemplo me voy a si yo le quiero hacer campañas de publicidad de Facebook Ads que ofrece ese servicio a infoproductores ¿qué páginas son las que visitan los infoproductores? es lo que tengo que pensar ¿cuál diríais que es una página que visita los infoproductores? ¿cómo vender infoproductores? no ¿qué página? no una palabra ¿qué página visita un infoproductor? esto es cuestión de análisis de esto es cuestión de análisis de vuestro público objetivo pues eso sí no hemos analizado antes a nuestro público objetivo esto no lo podemos saber yo sé que casi todos los infoproductores buscan Hotmart ¿vale? entonces ¿yo qué hago? me voy ¿vale? pues aquí pondría una de ellas sería Hotmart ¿no? que es una plataforma de cursos para alojar tus cursos y venderlos ¿pero incluso cómo lo sabes? porque yo he analizado mi público objetivo si tú no analizas a tu público objetivo esto no lo puedes saberlo ¿pero cómo lo he analizado? ¿cómo lo he analizado? ¿para llegar a tu público objetivo y llegar a tu público objetivo? eso lo veis en la clase de publicidad cómo se analiza el público objetivo pero básicamente es saber cuáles son sus preguntas ¿qué hace? ¿qué preguntas hace una persona que quiere vender un curso? ¿cómo vender un curso? plataformas para vender cursos ¿ves? entonces todo eso son las preguntas que se hace una persona un infoproductor todo lo relacionado con la venta de infoproductos infoproductos que son no sé qué sé cuántos entonces si tú buscas eso te aparece Hotmart entonces yo ya sé que es una plataforma que buscan los infoproductores con lo cual me iría a Hotmart ¿vale? y me voy a su parte del blog ¿vale? a la parte del blog Hotmart blog creo que es esto no este sea vale cogeríamos su página como siempre y nos iríamos a Site Explorer la parte de análisis de página web recuerda Site Explorer cuando yo quiero analizar una página web la ponemos ya tenemos que ver qué busca nuestro público objetivo de aquí ¿vale? porque también no únicamente tenemos que aparecer por las palabras relacionadas con nuestro servicio que es publicidad en Facebook Facebook Ads publicidad en Instagram publicidad en redes sociales también tenemos que aparecer por las palabras clave que busca nuestro público objetivo ¿vale? entonces fijaros aquí tenemos un montón de palabras que puede buscar nuestro público objetivo si lo tenemos analizado ¿vale? si lo tenemos analizado sabremos qué es lo que buscan más o qué es lo que buscan menos pues fijaros que esto es cuestión de irse a verlas una a una ¿vale? es irse a ver una a una hora vamos a ver si vemos algunas interesantes yo ya he visto varias interesantes ¿vale? pero podemos por eso ¿vale? yo estoy viendo varias interesantes pero es cuestión de verse todas ¿veis? aquí tengo otra más interesante tráfico digital vender en Instagram ¿lo veis? landing page también podría ser interesante porque toda persona que vaya a vender infoproductos necesita una landing page para venderlos ¿vale? pues cojo las abro y como he hecho antes tal cual me voy a ver todas las palabras y me apunto la principal ¿vale? porque si os fijáis todas tienen que ver con tráfico digital pues podría apuntarme tráfico digital y curso ¿vale? y la añadiríamos en la listita ¿vale? lo mismo que hemos hecho antes seguimos vender en Instagram primero ¿qué hago? voy a ver qué artículos aparecen si quiero analizar qué tipo de artículos son me voy abajo ¿cómo vender en Instagram? vender en Instagram ¿cómo vender en Instagram? ¿vale? también es interesante al final porque si quiero vender en Instagram una parte importante es la parte de la publicidad ¿vale? pues también me la puedo apuntar ¿cómo he hecho antes? ¿a cuál? me voy a ver todas y cojo y me la apunto a la listita podría incluso ver si hay alguna más que esté relacionada ¿vale? y apuntármelas esto es un proceso de horas y de días esto no se hace de la noche a la mañana ¿vale? aquí tenemos otra la de landing page yo estoy apuntando no significa que todas estas después las vaya a trabajar ¿vale? vale ahora si fijáis si os fijáis esta ya no tiene nada que ver como tal con la publicidad ya es con mi público objetivo ¿no? que están buscando cosas mi público objetivo entonces ¿qué hago? esta me abre una listita nueva que la voy a nombrar como mi público objetivo emprendedores o infoproductores ¿lo veis? es decir estas todas eran palabras relacionadas con Facebook y con la publicidad en Facebook y con la publicidad en redes sociales todo lo que viene ayer y ahora me abro una etiqueta nueva para saber cuáles son las palabras que busca mi público objetivo ¿lo vemos? ¿vale? entonces podría poner o infoproductores o emprendedores con lo cual hago y la meto aquí ¿vale? y seguimos esta es pisa de Facebook que la hemos visto antes nada esta la hemos visto antes vale seguimos ¿vale? esto es cuestión de que ahora os lo miréis fijaros esto también es un término que se utiliza mucho en el tema de los infoproductos upsell downsell ya os explicarán lo que es ¿vale? con lo cual yo como conozco la jerga que utiliza mi público objetivo sé que lo buscan pues es tan importante que antes de esto defináis a vuestro público objetivo hay una clase que lo veréis ¿vale? con lo cual yo me la apunto hago lo mismo hago un plus incluso esto también serviría para los para los e-commerce y la añado ¿vale? si yo sé también que hay palabras que busca mi público objetivo no hace falta que yo me ponga a analizar a los competidores ¿qué sé que buscan yo mi público objetivo? ¿qué sé que buscan los infoproductores? antes de conseguir vender un curso siempre tienen que conseguir los leads ¿no? entonces ¿qué buscan muchos para conseguir los leads? lead magnet tipo de lead magnet todo ese tipo de cosas con lo cual yo esa palabra ya voy a Keyword Explorer y la añado aquí ¿vale? me voy a lead magnet porque yo sé que todo infoproductor ¿qué hace siempre? publicidad para conseguir leads ¿vale? con lo cual me la apunto voy directamente a esas palabras que yo sé que utiliza que es el lenguaje de mi público objetivo que lo usa siempre y las busco pero esto es conocer la jerga de vuestro público objetivo ¿vale? esto no es herramientas esto es conocer lo que busca vuestro público objetivo y luego utilizar la herramienta para validar si tiene búsquedas y si esas búsquedas son interesantes y si podemos luego competir para esa palabra clave con lo cual yo cojo y hago así y la pongo ¿en qué? en emprendedores porque es palabra de mi público objetivo ¿vale? fijaros las principales combinaciones que son lead magnet y lead magnet ejemplos ¿no? añado las dos o añado solo una si yo ya sé que la intención declara yo ya la sé porque yo tengo esta palabra analizada yo sé que son diferentes intenciones de búsqueda esta y esta podría hacer solo esto y luego cuando hiciera el estudio de palabras clave darme cuenta o si ya sabes que son diferentes intenciones de búsqueda la añadirías con añadir una es suficiente ¿vale? porque luego cuando hagamos el estudio de palabras clave de esta palabra sacaría cuáles son las principales y ya vería si lo puedo atacar con un artículo o si son diferentes artículos ¿vale? para que lo veáis modo incógnito y buscamos ¿puedo encontrar? sí, claro cuando dices esto yo ya no sé recurrir ya lo he analizado ¿ese análisis lo vas a explicar aquí? no ese análisis es justo lo que estoy diciendo yo ahora es poner esas dos principales combinaciones en incógnito ¿vale? esto lo hemos visto ya recordad esto lo hemos visto en clase de estrategia de contenidos este análisis es poner las principales palabras clave en modo incógnito y dices ¿qué es? ¿cómo crear? ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo hacer? ¿qué es? tipos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no ¿tú has visto aquí ejemplos? ¿tú has visto ejemplos? ¿sólo hay uno? ¿tú buscas ejemplos ahora? Lin-Manet ideas y ejemplos tipos de Lin-Manet ejemplos ¿por qué? tipos y ejemplos mejores ideas que al final es lo mismo son sinónimos ejemplos ejemplos son diferentes artículos ¿o sea que porque me parezca uno puntualmente de otra intención no necesariamente a veces es porque ese tiene autoridad ¿vale? a veces es porque ese tiene autoridad mucha autoridad ¿vale? entonces eso es analizar las palabras esto no es cuestión de herramientas ya esto es cuestión de vuestra lógica o sea yo os puedo enseñar las herramientas pero la lógica es algo que tenéis que poner vosotros ¿vale? es decir la herramienta sin luego ponerle la parte lógica no sirve absolutamente para nada ¿vale? entonces esto recordar esto es analizar la intención de búsqueda modo incógnito buscar la palabra y ver si aparecen los mismos resultados si no no aparecen los mismos resultados son diferentes tipos de intención de búsqueda ¿vale? entonces pero yo solo metería esto solo meto lo principal ¿por qué? porque cuando lo que os digo cuando hago ya el estudio de palabras clave ya analizo las principales combinaciones que pueden ser de esto y ya lo mediría en modo incógnito que es lo que hemos visto ahora